bienvenido a toda una entrega más este tu canal marihuana hoy tengo un comentario al margen un comentario para músicos y un comentario para todos los artistas que ven en esta plataforma yo sé que todos los inicios son difíciles todos los inicios son difíciles sea de chinero vendiendo plátano en cualquier estilo de negocio cualquier tipo de negocio pero he estado llamando a músicos músicos que haciendo la la diligencia como dicen de de llamar a los músicos y muchos tienen la agenda siempre ocupada yo también tengo la agenda ocupada pero quiero decir que el objetivo de este proyecto cuando yo emprendí este proyecto era que yo estaba sentado mirando como muchos músicos y como muchas personas se preocupan por la música típica para que esta misma crezca y no cuentan con proyección con publicidad con recursos económicos entonces me pasó que miraba en la televisión lo que estaba pasando y dije un día me cansé de mirar me cansé de opinar me cansé de criticar aunque sea constructivamente y comencé a desarrollar este proyecto que hoy en día contamos con 495 seguidores suscriptores perdón somos una cantidad de personas y que algún día humildemente sea por motel monetización o sea porque la gente vea las entrevistas que estamos haciendo va a llegar alguna ayuda para devolvérselo a la misma música bien cuando empecé el proyecto dije que era para devolvérselo a la misma música típica me explico tamborero que necesita una tambora aquí está su tambora si dios lo permite con la obra de dios huirá y se van a ayudar entre los mismos músicos porque si ustedes se notan yo voy a comprar tambor y tengo que comprarse a la otro músico que la fábrica o sea hay una había hay una ayuda de docentes dos personas de igual forma una huirá ya lo que son los acordeones se arreglan pero siempre aparecen bien desde el inicio he tenido ese objetivo bien claro como también he tenido el objetivo claro y que mantengo de que en esta plataforma si usted se da cuenta no sólo se entrevista a los directores musicales a los sonidistas estrellas a los que siempre están en cámara para nosotros es muy importante que se conozca el mambo y el electricista el conguero el que limpia todo el entramado que tiene que ver para que usted se vea bonito y para que usted suene bien pero veo que últimamente tocó puertas y tocó puertas y tocó puertas y siempre estamos ocupados yo estoy ocupado también porque yo siempre he dicho que yo no vivo de la música tengo como anécdota un artista músico un día me dijo manigua cuando usted tenga seguidores en instagram yo le doy una entrevista esa vaina me generó a mí como un un deseo de trabajar y de abrir un canal que nunca había tenido un canal de youtube y de trabajar con confe y obviamente luego de la fe con hechos y comencé como que empieza cualquier persona con una cámara amatea dos lucecitas miren por dónde vamos ya gracias a dios y eso que esto es colche puma villaconsuelos que los tigres saben cuánto cuesta en esa plancha de ciento ochocientos pesos y pintura si un bombillo no se vayan a creer tampoco de que querían invertir o que yo cuantos miles de pesos que no no estamos en eso no se puede bueno que cambiamos la cámara si cambiamos la cámara porque porque tenemos que darle calidad a la gente también porque si queremos que la música típica de la capital trascienda no podemos bregar con una cámara blanco y negro y por eso hicimos una pequeña inversión pequeño esfuerzo para que humildemente esto llegará con calidad usted no viera bien usted no escuchará bien no escuche bien y poder presentarle a la nueva generación algo viejo historia y que le guste al parecer se me hace más fácil viajar al interior y entrevistar a los a los robles de la música típica que a los muchachos de la capital de ahora yo entiendo que en los 40 años que voy a cumplir que voy a cumplir siempre he visto que todo el mundo quiere aparecer cuando están los triunfos cuando existen los éxitos cuando existen los beneficios me explico ahorita esta plataforma tiene mil y pico de seguidores cien mil seguidores por qué no por qué no dice walt disney que lo que tú puedes soñar lo puede lograr pero entonces ahí si quiere que uno la entrevista y ahí si están disponibles ahí hay tiempo pero ahora que necesitamos apoyarnos uno con otro que le quiero decir a los músicos que esto sirve de proyección para usted sea un canal que tenga 10 suscriptores 5 suscriptores 1.000 suscriptores 100.000 suscriptores todo esa persona le van a sumar a usted en su proyección en su calidad musical en esparcir su música en que le llegue a todo el mundo pero he tocado puertas y he tocado puertas he tocado puertas no he tocado todas las puertas tampoco y mucho me la han abierto pero el mensaje va a lo que a lo que siempre están ocupados hay un adagio que dice que hoy por mi mañana por ti los que más puertas cierran y los que menos quieren apoyar son los que siempre carecen y exigen de más y otra cosa es que los que se han presentado en esta plataforma muchas gracias a todo lo que se ha sentado con nosotros que ustedes van a ver par de palos de entrevistas que tenemos que tenemos por ahí guardado entonces lo que están afuera que no tienen el don de la palabra ni la fluidez ni ni y tiene la ignorancia de de no creer entonces critican a los que se han sentado como le ganamos a cuba si si siempre he dicho que hay que apoyarse uno con otro que yo te apoyo a ti tú me apoyas a mí se supone que por eso es el crecimiento pero aquí no aquí como la mala rece siempre metiéndose el pie siempre empujando al otro un traspié un traspié un traspié para que no lleguemos no ninguna nada yo espero que dios le bendiga y que algún día ustedes tengan el tiempo de poderse sentar conmigo sea aquí o sea que yo vaya donde ustedes y para que su trabajo se vea porque si usted es un conguero por decir algún instrumento musical y usted no está fijo con ningún grupo como no le está ninguno aquí en la capital usted puede a su número de teléfono y tocó y picama si lo vende de aquí pero también el mismo público que nos está siguiendo que tenemos público de eeuu también puede aportar 10 dólares que cuesta que se yo uno pacho de una tambor no de uno pacho no de una conga de plástico policía 600 pesos 550 pesos lo puede mandar como también le pueden pagar un mes de colegio no sé algo pero como no creen son como santo tomás que hay que ver para creer y como nosotros estamos iniciando no podemos sacar en nuestro bolsillo y darle a cada uno y darle a cada uno eso quisiéramos humildemente eso quisiéramos pero si uno se lleva de eso imagínese usted un acordeón cuesta mil y pico de dólares un micrófono cuesta mínimamente seis mil siete mil pesos bueno churi entonces vamos a apoyarnos vamos a apoyarnos vamos a querer aprender y a querer desenvolver y a querer apoyar y aprender a querer a su prójimo que es su amigo y es su colega musicalmente hablando pongo el ejemplo siempre del equipo de pelota yo soy tercer bate y mi productora el cuarto bate y podemos ser enemigo a muerte fuera del juego pero en el equipo todos queremos ganar porque todos queremos ponerle el anillo entonces yo entiendo que en la música es lo mismo usted quiere llevar el anillo para su casa o para su barrio o para donde sea vamos a apoyarnos dejemos la demagogia y la doble cara y no entiendo y también muchas veces decir que no es mejor que decir no puedo ahora no y ya porque no somos monedas monedas de oro para caerle bien a todo el mundo tampoco eso se lo dejo a su juicio quiero que mi fanaticada que le doy gracias por el apoyo que me están dando y quiero que escriban en la caja de comentarios si le estoy respondiendo a tiempo que yo mismo soy que respondo los comentarios que me hacen que de hecho tengo varias bibliografías que hacer por ahí que los muchachos me están pidiendo no 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 merengueros apretados hay que darle para atrás pero lo vamos a complacer si yo quiero que ustedes escriban ahí y me digan si están de acuerdo o no con lo que yo estoy diciendo para que nos apoyemos para que nos apoyemos y podamos seguir avanzando en la música típica en la capital tanto en la capital que podamos trascender y que por lo menos un músico de aquí no sea invitado desde el interior no sea invitado como dicen para la cueva el lobo porque sea por invitación sino que desde aquí sobresalga y haya que hacer una ruta estilo un canal de televisión que tiene una ruta que iba por todos los pueblos y usted va a querer que la emisora lo entrevisten que lo publiquen que lo suenen entonces que somos nosotros ustedes se creen que yo le hice un comentario a mi padre le dije papi tú te crees que una empresa que tenga 495 empleados por poner un ejemplo hipotético es una pyme una mi pyme es una empresa ya grande yo le di las gracias humildemente a todos ustedes que me están apoyando que ustedes me están apoyando yo soy parte de ustedes entonces somos 496 estamos juntos más mi producción 497 sonidista 498 community manager 499 y toda mi familia somos un equipazo grandísimo entonces tenemos un canal responsable donde el público puede opinar y puede ejercer cualquier juicio cualquier crítica constructiva estamos dispuestos y hasta la destructiva enseñan para que los músicos entiendan que hay que apoyarse uno con otro ser humildes dejar esa ignorancia esa rebeldía ese tú me cuenta yo te cuento lo dejo a tu juicio lo dejo a tu juicio estamos aquí a la orden y dispuestos recuerda que maniguazán es la calidad hecha sonido y es pero no 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 Gracias por ver el video